El diputado del PAN en el Congreso de Nuevo León, Alfonso Robledo Leal, presentó una iniciativa de ley para regular la deuda pública del gobierno del Estado y de los municipios. El legislador detalló que la deuda no debe ser superior a las dos terceras partes del flujo de sus ingresos y egresos. Si se siente el peso de la deuda, ya somos el Estado que más debe por habitante en el país, son 7 mil pesos prácticamente y hablando en términos de deuda por habitante, debemos más que cualquier otro mexicano, que cualquier otro de los estados que conforman a la República Mexicana y eso para nosotros es bastante agobiano. No, es una iniciativa completa. Es una nueva ley que pretende regular todo esto y son tres puntos principalmente. Primero, que un gobierno no pueda endeudarse ni comprometer a otros gobiernos futuros. Eso es lo más importante. Esta parte de la deuda que puede contraer un gobierno total no pueda significar más de las dos terceras partes de su flujo total de ingresos y egresos. Puede contraer deuda hasta solamente una tercera parte de lo que con que representa el gasto público estatal de un año. No puede ser para gasto corriente o para pagar proveedores o para recontrolación.